Me da mucho gusto verlos hoy a ustedes. En esta sesión les vamos a dar un examen, pero no es difícil, así que no se preocupen. Me gustaría que respondan a las respuestas en este examen y se llama La Historia. Antes que nada, vamos a leer esta historia y les daré un poquito de tiempo para que respondan a las preguntas. Ok, la historia. Un dueño de negocio se preparaba para apagar la luz cuando un hombre apareció demandando el dinero. El dueño abrió la caja de dinero y el dinero fue arrebatado. El hombre salió huyendo y un miembro de la policía fue notificado. Ahora, basa tus respuestas de acuerdo a la historia, falso, correcto o cuestionable. Ok, una vez más, verdadero, falso o cuestionable. Entonces les daré unos momentos para que respondan. Después, cuando terminemos, vamos a comparar las preguntas entre nosotros y a ver cómo hacemos. Y esto es una manera para explorar los conceptos que hablamos de esto ayer. Ok, ¿cómo van? Ok, vamos a revisar las preguntas. Un hombre apareció después de que el dueño apagó las luces. ¿Verdadero, falso o cuestionable? ¿Alguien? ¿Verdadero. ¿Alguien más salió con algo diferente? Cuestionable. Oh, ¿por qué dices cuestionable? En la historia dice, un hombre de negocios apagó las luces. Pero yo pienso que tal vez esa persona pudo ser otro hombre de negocios. El asaltante era un hombre. ¿Verdadero, falso o cuestionable? Yo pienso que es cuestionable. Igor, ¿pudo haber sido un hombre o una mujer? Ok, entonces tampoco pudo ser un asalto, ¿verdad? Ok, pregunta número tres. El hombre requería dinero. ¿Verdadero, falso o cuestionable? Cuestionable. Ok, ¿alguien más? Sí, Larissa. Número tres es falso. Porque en la historia dice el hombre. Y el hombre es el hombre de la tienda. Ok, muy bien. Número cuatro. El hombre que abrió la caja de dinero es el dueño. ¿Verdadero, falso o cuestionable? Cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? Yo pienso que es verdadero. No, porque dice el dueño abrió la caja de dinero. Entonces solamente puede ser verdadero. ¿Será cuestionable? ¿El dueño del negocio era hombre? Sabemos que el dueño abrió la caja de dinero, pero no sabemos si es hombre. Entonces aquí tenemos un problema. También dice que un hombre de negocios abrió la puerta. Entonces es cuestionable. Sí, así es. Ok. Entonces, número seis. ¿Alguien abrió una caja de dinero? ¿Verdadero, falso o cuestionable? Sí, verdadero. Sí, verdadero, verdadero. Efectivamente es verdadero. Sí, esta fue una fácil para nosotros. Después de que el hombre demandó el dinero, salió corriendo con el contenido de la caja. ¿Verdadero, falso o cuestionable? ¿O cuestionable? ¿Cuestionable? Sí, efectivamente es cuestionable. Por supuesto, no sabemos quién salió corriendo. O que necesariamente el hombre salió corriendo. Tal vez huyó en motocicleta. Uno nunca sabe. El contenido de la caja tenía dinero, pero no específica cuánto dinero tenía. ¿Verdadero, falso o cuestionable? ¿Cuestionable? ¿Por qué es así, Sasha? ¿Por qué tal vez el contenido no era de dinero? En la historia no dice exactamente si tiene dinero o no. Exactamente. Cuestionable. Porque pudiera haberse sido cacahuates o tal vez cheques en vez de dinero. Número nueve. El asaltante demandó dinero del dueño. ¿Verdadero, falso o cuestionable? ¿Cuestionable? ¿Verdadero? ¿Falso? Falso. ¿Cuestionable? ¿Por qué cuestionable? Es cuestionable porque el asaltante pudo haberle pedido el dinero al dueño y no al hombre de negocios. Sí, es cuestionable porque también el hombre tal vez no pudo ser el asaltante. ¿Pudo haber sido el hijo? Ok, ya casi terminado. Ok, ya casi terminamos. ¿Por qué es el hijo de la policía? ¿Verdadero, verdadero, falso o cuestionable? Yo pienso que es cuestionable. Yo pienso que es cuestionable. La caja de dinero, la caja de dinero, la caja de dinero se abrió, el contenido de la caja de dinero fue robado y un hombre salió del negocio. ¿Verdadero, verdadero, falso o cuestionable? Se oye como verdadero, sí, pero es cuestionable. Sí, tal vez pudió haberse huido en patinaje o pudo simplemente huirse rápidamente. ¿Sabemos realmente cómo se fue de la tienda? Sí, ustedes han hecho un muy buen trabajo, sí. Por cierto, hice este examen a unos estudiantes de filosofía y en realidad no les salió muy bien. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que tenemos muchas diferencias en nuestras respuestas? Y aún a veces nos equivocamos. ¿Qué hicimos? Bueno, pues todos nosotros hicimos asunciones. ¿Quién era el hombre? ¿Quién era el hombre de negocios? ¿Quién era el ladrón? Y procedemos a hacer asunciones. Exactamente. Brincamos a conclusiones basado en lo que leemos y eso hacemos muchas de las veces. Y esto a veces nos da muchos problemas en otra cultura porque las reglas son diferentes, todo cambia y de aún de repente empezamos a hacer asunciones acerca de lo que entendemos y no siempre nos sale bien y no siempre estamos en lo correcto en lo que asumimos. ¿Y cómo podemos evitar este tipo de cosa en otra cultura? ¿Cómo podemos evitar abrincar a conclusiones? ¿Cómo podemos evitar hacer juicios rápidamente en otras culturas? ¿Qué son algunas cosas que podemos hacer para evitar este tipo de problemas? Yo creo que ya lo hemos platicado previamente, es sostener el juicio personal, tratar de investigar lo más posible los detalles, si entendemos los términos correctamente, hacer muchas preguntas cuando entras a una nueva cultura, tratar de tomar más tiempo para entender los términos en la nueva cultura. De otra manera, no podrás entender el lenguaje. Sí, es verdad. Has mencionado dos cosas muy importantes. Lo primero es suspender el juicio personal. Esto lo discutimos ayer y debes de esperar y evitar internamente que pases juicio. Y la segunda cosa que dijiste es preguntar. Necesitas preguntar de los términos de la situación. ¿Hay algo más que podemos hacer para evitar este tipo de juicios tan repertinos? Ah, sí. En la Biblia dice que debemos de ser rápidos para escuchar y lento en hablar. Y yo pienso que eso podemos aplicarlo en cualquier situación, no nomás en otra cultura. Sí, es muy importante que escuchemos atentamente, rápido para escuchar y lento para hablar. Eso es maravilloso. Gracias por recordarnos eso de la Biblia, que debemos tener en mente frecuentemente. Pienso también que cuando estamos en otra cultura, estamos un poquito nerviosos y tenemos la tendencia de hablar rápidamente. Necesitamos estar más lentos en pasar juicio y escuchar atentamente. Hay algo más que podemos hacer para evitar llegar a esta trampa. Tal vez podemos hacer un poquito de más tarea antes de ir a otra cultura. Expander nuestro marco de referencia antes de ir a esa nueva cultura. Investigar cuáles son las diferencias de esa cultura para que así seamos más lentos en responder a una situación. Es decir, estar más preparados. Sí, prepararte más de antemano. Sí, es correcto. Hay veces que hay excepciones por la regla, pero lo más seguro es si de investigar antes para expandir tu marco de referencia. Sí, hacer la tarea antes, investigar la cultura, hacer teorías. Y saben qué? Me he dado cuenta que hay personas que toman el tiempo de investigar otra cultura de antemano. Ellos tienen la mejor oportunidad de explicar esa cultura de una mejor manera que una persona que viene de esa misma cultura. Y si te pones a pensar por un momento y si alguien te pregunta, ¿cuáles son las reglas de tu cultura? Y pues tal vez te pones a pensar y no sabes cómo responder porque estás adentrado en tu misma cultura. Pero alguien que viene de afuera, entra a una nueva cultura, ellos pueden ver la diferencia porque tienen la oportunidad de comparar entre las dos culturas. Y sí, es así como uno puede hacer su tarea. Y en otra manera, hay personas de que no hacen su tarea. Esas personas debemos de evitar porque esas personas no más ven la situación de una superficie. Ok, está bien. Algunas otras opiniones acerca de esta historia. Ustedes hicieron muy bien. Es muy interesante para mí que tan difícil es de poder tratar de dar un buen sentido a una historia sin hacer muchas asumciones. Y es que en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer muchos juicios y tenemos que interpretar muchas situaciones y hacemos muchas asumciones. Eso es parte de ser un ser humano, pero también debemos de ser cautelosos. Algunos otros comentarios o preguntas que quieran hacer al respecto. Aunque seguimos siendo un proyecto benéfico, tus donaciones son fundamentales para que podamos cumplir con nuestro ministerio. Contamos con tu apreciado apoyo y cooperación. Para más información, por favor, visita tvsseminary.com Bueno, déjeme darles un resumen. Discutimos de algunas maneras de evitar hacer decisiones muy repentinas o pasar juicio apresuradamente. Debemos de suspender el juicio y esperar a ver la situación. Podemos escuchar más atentamente a lo que nos dicen otras personas. Podemos hacer nuestra tarea y prepararnos de antemano. Podemos observar mejor. Podemos ver más atentamente y observar a las otras personas antes de responder a una situación. Y eso nos ayudará a entender más a otras culturas. Y quiero terminar con una historia que leí en el periódico. Y es una historia que es un poquito chistosa y que nos enseña las diferencias cuando brincas a conclusiones muy repentinamente. Un hombre, cuando estaba enseñando en Malasia, me invitaron por una semana con una familia. Cada mañana nos bañábamos en el río. Y un día decidí enseñar mis habilidades atléticas y nadé de un lado a otro del canal. Los jóvenes que me miraron me dieron una ovación. Pero uno de los adultos mencionó, es bueno tener una piel mágica. Y yo le dije asegurándole que mi piel no es nada de especial. Pero el señor respondió diciéndole, si yo hubiera nadado, te aseguro que los cocodrilos me hubieran mordido. Entonces, una piel blanca es mágica. Y eso pues es bien chistoso, haciendo una asunción acerca del color de la piel. Muchísimas gracias por su atención hoy. Gracias. 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 Gracias.